Buenas, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño webinar, a esta pequeña charla virtual que vamos a mantener las personas que hoy nos encontramos en este espacio virtual, ¿verdad? Está también mi compañero Domingo, que es el responsable de la Dirección Técnica de Senderos y yo personalmente que soy el responsable del área de senderismo y de senderos de la Federación Española de Montaña. Bien, en la sesión vamos a hablar de senderismo y senderos y intentaremos trasladaros lo que consideremos que en estos momentos os puede ser interesante. Siempre sabiendo que de las personas que nos encontramos a veces desarrollando los proyectos, podemos estar un poquito lejos de la realidad de la gente joven, pero nos mostramos a vuestra disposición. La página web donde nos podéis contactar es, aparte de la de la FEDME, www.fedme.es, es también www.misendafedme.es. Ahí tenéis un formulario de contacto para cosas que nos queráis preguntar. Bien, me voy a hacer un análisis somero y un poco histórico de lo que ha sido el senderismo en nuestro país y posteriormente os voy a contar también lo que es la estructura del área de senderismo y senderos dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Esperemos que no en mucho tiempo le pongan una S al final del nombre y aparezca también la referencia al senderismo. Creo que eso es algo que durante este año puede ocurrir. Bien, antes vamos a recordar que el año próximo en nuestro país se celebra el centenario, por un lado, de la creación de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, antiguamente Federación de Montañismo, Federación de Alpinismo, etc. ¿De acuerdo? Es un tema importante para que nos demos cuenta que ya también somos centenarios. Hay equipos deportivos que son centenarios y eso nos parecía más ránimo. La Federación de Deportes de Montaña y Escalada también lo es. Por otro lado, tenemos que nos vamos a encontrar que, además del centenario, vamos a tener la mitad de siglo, la mitad de siglo de un fenómeno que aparece en Europa a metades después de la Segunda Guerra Mundial, que es el senderismo, que es un poco el tema que nos ocupa en este momento. Voy a daros un pequeño retoque sobre cómo está el senderismo. Primero, es algo que es de las pocas actividades que podemos hacer en el mundo deportivo que podemos practicarlo de forma simultánea, individual o colectiva. Y, además, algo importante, es de forma intergeneracional. No nos vemos jugando un partido de balonman o, por ejemplo, por no utilizar otros deportes, jugando con los abuelos, jugando con nuestros nietos, jugando con nuestros padres o jugando con nuestros hijos. Sin embargo, en este deporte, que es el senderismo o es una actividad de ocio, sí podemos realizar este tipo de interacción social. En el año 1972, la entonces Federación Española de Montañismo, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, asumió como propia esta modalidad. Es decir, es en el último cuarto de siglo del año pasado. En esos primeros años, el senderismo fue un fenómeno que se desarrolló dentro de los clubes de montaña y en los círculos montañeros. En los años 90, traspasó ya este marco. Hoy el senderismo es un fenómeno social, partiendo de una evidente base deportiva, se manifiesta con variadas y potentes implicaciones extradeportivas en la salud, en la sensibilización medioambiental, en el desarrollo socioeconómico, en el medio rural. En las sociedades europeas es una actividad que concita a millones de participantes. Federaciones de Montañismo, en esta situación, somos un agente entre varios, pero estamos especialmente caracterizados dentro de este entramado. Y lo estamos porque la legislación del Estado nos indica que nos debemos hacer responsables de la actividad deportiva del senderismo. Pero también porque somos el colectivo organizado más numeroso de senderistas en el conjunto español. Casi el 53% de los federados son exclusivamente o casi exclusivamente senderistas. Y el 99% de los federados lo practican. Por otro lado, podemos decir que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escala aglutina aproximadamente a un cuarto de millón de personas federadas. Lo que es aún más sorprendente es que la práctica del senderismo en nuestro país sobrepasa los 6 o 7 millones de personas que lo practican habitualmente, no esporádicamente. A esto añadimos que casi 50 años llevamos experimentando y marcando senderos, lo que nos identifica como referencia técnica en este aspecto. Además, sumamos las vinculaciones que mantenemos con los entes homólogos de otros países, que nos permiten conocer dinámicas diferentes y que nos permiten también anticiparnos a situaciones que nos llegarán en un momento u otro. Ya desde 1973 se han ido desarrollando diferentes documentos, documentos sobre senderismo y documentos sobre senderos. Por otro lado, la CEDME ha apostado por las nuevas tecnologías y activó en su momento, en el año 2014, la web que os he anticipado en el inicio, senda.cdme, donde podéis encontrar todo un catálogo de senderos homologados de España. Más, la CEDME ha estado trabajando en temas de información y temas de formación de las personas. Así como la búsqueda de alianzas con otros agentes sociales que están dando sus frutos en estos últimos años. Nosotros hemos llegado a esta nueva federación, que ya tiene casi 100 años, fijaros qué cosa más curiosa. Hemos llegado en el mes de febrero y nos hemos puesto a trabajar y organizar o reorganizar la estructura de la Federación Española de Montaña. Os voy a compartir un pequeño documento en el que os voy a explicar cómo funcionamos en este momento. En esta nueva estructura que nos encontramos, hay una vicepresidencia de proyección social, con un vicepresidente, en ella estamos diferentes áreas, desde el medioambiente, seguridad, infancia y juventud, desarrollo rural, salud, refugios, senderismo y senderos, mujer y montaña, montañismo inclusivo y adaptado. Quiere decir que somos un elenco de áreas que aportamos a la sociedad aquello que no es el mundo competitivo. Como se ha anticipado en la presentación, yo soy la persona que llevo el área de senderismo y senderos, se llama Iriarte, tenéis mi correo electrónico también aquí, en un momento determinado que queráis que ponéis en contacto conmigo directamente. Dos áreas técnicas, una que es la que lleva Antonio Turmo, que es la del senderismo, otra área técnica que es la del compañero que se encuentra ahí con nosotros, que es Domingo Fernández, y el grupo de trabajo que aparece sinergias y reflexiones sobre cada una de las direcciones técnicas. Para nosotros, las personas que participamos en el senderismo, en la creación de senderos, en la coordinación, la S de senderismo tiene un valor muy especial, es un valor que está basado en diferentes valores. Para nosotros el senderismo es salud, es satisfacción, es seguridad, sobre todo solidaridad y sostenibilidad. Hola, buenas tardes, soy el director técnico del área de senderos de la Federación Española de Montaña y Escalada y vamos a hablar un poco de lo que son los senderos homologados de la Federación Española. Voy a compartiros la pantalla para así que no os aburráis con mi cara continuamente. Un sendero homologado es una instalación deportiva equipada con las marcas que vemos aquí, de GR, de PR y de SL, eran recorrido, de pequeño recorrido y de sendero local, que preferentemente se desarrolla por caminos tradicionales y el medio natural y rural. Están articulados en redes interconectadas entre sí y están enlazados con otras redes de senderos de países colindantes y en las propias redes de nuestras comunidades autónomas. Se intenta que sean aptos para todas las edades, que haya una oferta para todas las edades. No significa que todos los senderos tengan que ser adecuados para todas las edades, sino que haya una oferta en la red que sirva para todas las edades y que son especialmente pensados para desarrollar estrategias de sensibilización medioambiental, tienen trascendencia económica, a par que turística y para dar una sostenibilidad al territorio donde se ubica. No es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una edad determinada, con lo cual redunda en esa orientación para todos de los senderos homologados. Y el recorrido está señalizado y puede hacerse en uno u otro sentido. ¿Cómo se crea un sendero homologado? Que es una de las preguntas que seguramente nos haréis y os interesará. Bien, pues un sendero homologado... Tenemos todas las directrices para crearlo en el manual de señalización de senderos GR, PR y SL, que tenemos colgado también en esta web de MisendaFezme. Esta es la portada del manual. Evidentemente no os voy a ir contando y deserrando todo lo que aparece en el manual, pero cualquiera que se pregunte cómo se puede homologar un sendero, aquí tenemos unas directrices claras de cómo se hace. En contra de lo que se pudiera pensar, marcar un sendero para homologación no es coser y cantar, o como podríamos decirlo, no es andar y pintar. Su destino como instalación deportiva para la mayoría de los españoles hace que necesite unos mínimos de conocimiento técnicos y un bagaje profesional importante. Cualquier persona o institución que desee emplear estas marcas registradas que hemos mostrado antes de GR, PR y SL para señalizar un sendero ha de dirigirse a esa federación autonómica por cuyo territorio discurra el sendero. La homologación es un proceso federativo que se centra en garantizar la seguridad del senderista, comprobar que existen unos mínimos de calidad y asegurar una homogeneidad en la red de senderos por toda España. Y otro importante elemento del mismo es marcar los senderos con un mínimo de seguridad, calidad, homogeneidad que deben tener y por último comprometer al promotor de ese sendero a que se vincule al mantenimiento de las condiciones iniciales en las que se creó ese sendero, que es a fin de cuentas el problema y el hándicap que tenemos siempre con la señalización en el medio natural, el posterior mantenimiento. Los senderos homologados siempre se preocupan de este aspecto. ¿Y quién es el que se encarga entonces de homologar un sendero? Pues es la federación territorial autonómica a la que le corresponde el concluir con esa certificación final. Este proceso sí que lo lleva a cabo la figura de un técnico de sendero, que es una formación federativa propia de la Federación Española de Montaña Escalada, que colabora con las federaciones autonómicas y que en base a lo que se registra en este manual de señalización y en los protocolos de homologación, certificará finalmente con una inspección in situ de lo que se ha hecho que el sendero cumple con todos los requisitos necesarios para que se le pueda homologar. Esto es una gran diferencia y una gran ventaja de los senderos homologados. ¿Qué ventajas entonces tiene homologar un sendero? Pues evidentemente la homologación contribuye a la homogeneidad básica en todo el territorio y acorde a los estándares de calidad existentes en Europa y que trasladamos a nuestro país. Para el caminante, una de las ventajas es saber que el recorrido, solo con la identificación de las marcas, tiene un mínimo de condiciones de calidad, seguridad e información. Y para el promotor del sendero, una de las ventajas es que existe todo un universo senderista nacional e internacional que reconoce esas marcas como propias. Además, se le transmitirá toda la experiencia federativa de más de 30 años trabajando, bueno, más de 40 años trabajando sobre el marcaje de senderos. Esas ventajas para el promotor de ese universo del que hablamos se traducen en cuestiones como estas, que ya no solo promocionamos a través de la Federación Española y de las webs de las distintas federaciones autonómicas, sino que los senderos homologados están disponibles en el visor de naturaleza y ocio del Instituto Geográfico Nacional. Aquí vemos un mapa general de la península y de las Islas Baleares. Canarias se nos queda un poco más abajo, no sé si cargará... Sí, aquí tenemos. También cargarían los senderos. Y podemos ver en un primer vistazo los GRs, los PRs... No, no se aprecia muy bien los PRs para ser amarillos, pero según podemos hacer zoom a las distintas comunidades, podríamos encontrar la oferta de senderos homologados de ese territorio. Aquí ya van apareciendo las pequeñas trazas de esos senderos homologados en distintos sitios. Con la información, con la descarga del track para cargar bien en el móvil o bien en el GPS, un perfil del sendero. Es decir, tenemos puertas de acceso interesantes para ese promotor que quiera difundir sus senderos, sus recursos a nivel senderista a la mayor comunidad posible. Es una de las grandes ventajas de homologar su sendero frente a no homologarlo. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que a qué nos obliga la homologación. La homologación de un sendero comporta ciertos compromisos para cada uno de los agentes que intervienen en el proceso. Para el promotor, implica la obligación de mantenerlo y de mantener en esas condiciones de seguridad, transitabilidad y señalización acordadas en un inicio. Para las federaciones, también hay un cierto compromiso, que es la tarea de revisar, tanto en el proceso inicial de certificación de homologación, como periódicamente para verificar que el sendero se mantiene en las condiciones en las que se homologó y no seguimos difundiendo y promocionando recursos senderistas que no están en condiciones. Para hacerle también es una obligación mantener el registro de senderos homologados, que es lo que nos permite dar esta información al Instituto Geográfico Nacional y de esa promoción en su web. También la tenemos en nuestra propia web de Misenda Ferme, que es el acceso más intuitivo, más inicial a la hora de consultar senderos homologados. Aquí, por ejemplo, he abierto uno, el histórico del País Vasco, de los primeros que aparecen a buscar los GRs y es similar a la otra web. Vamos teniendo la información de esos senderos. ¿Qué sucede si alguna de esas partes que comentábamos antes tenían unos compromisos no cumple con su cometido? La consecuencia inmediata de una gestión deficiente del sendero y de su mantenimiento puede derivar en la deshomologación de ese sendero. Una deshomologación, a la par que dejamos de difundirlo, conlleva, conllevaría, porque se ha dado un permiso de uso de marcas en función y condicionado a que el sendero esté homologado, a que se debería desmarcar y dejar de promocionarse como sendero homologado como tal. Ese también es otro de los problemas. Al igual que el mantenimiento, la deshomologación, la retirada de marcas y de promoción es otro de los problemas que a veces tenemos a la hora de promocionar y difundir los senderos. Y entonces nos preguntaremos, ¿qué diferencias hay entre un sendero homologado y un sendero solo señalizado con cualquier otro tipo de marcas? Bueno, pues un sendero señalizado es aquel que no ha sido sometido a ningún control de calidad por una federación. No decimos que esté mal, decimos que no está controlado ni está avalado por una federación. Normalmente adolecen de los problemas de mantenimiento que hemos hablado antes, de los problemas de información, de señalización para no perderse. Los tipos de senderos ya los comentábamos antes, GRs, PRs y SLs, GRs a partir de 50 kilómetros, de pequeños recorridos son de 10 a 50 kilómetros, y puede haber alguna comunidad autónoma donde no se desarrolle en el siguiente tipo de senderos, que son los SLs, de menos de 10 kilómetros, con lo cual también serían senderos de pequeño recorrido. Por lo tanto, desde la Dirección Técnica del Área de Senderos de la Federación Española de Montaña y Escalada, recuerda y apuesta por la calidad eligiendo senderos homologados, no te pierdas, no te equivoques y recurre a la información que ponemos a tu disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.